Aquí les voy a presentar un video que voy a hacer una calabaza en conserva. Aquí la estoy echando para, aquí le eché una panela de dulce y una de estas también para que salga dulce. Aquí la estoy acomodando para conserva. Aquí como estoy preparando. Aquí le voy a echar un vaso de agua, eso es todo lo que va a llevar. Si porque el día del día les costaba una piscita. Le sacaron la crera de agua, yo pensé que aquí ya tenía algo. nooo papel aluminio primero le voy a echar un azúcar aqui es libre y media de azúcar que le estoy echando canela también Aquí está la canola. Ya la voy a poner a fuego y ahí la dejamos lista para que se cocine. Ya cuando esté cocinada, les vamos a mostrar cómo quedó. Nos vemos en el otro espacio. Ya corto. Ya está. Hola, amigos. Seguimos aquí con la preparación de la calabaza o ayote, como le queramos llamar. Es así como me salió, miren. Está bien, deliciosa. Aquí tengo otros pedazos y ya le di a mi sobrina que aquí andaba también. Ya la repartí, la partí, la compartí. Quedó deliciosa, miren. Miren, es así como quedó. Está calientita, pero la voy a probar a ver cómo quedó. Quedó deliciosa. Está bien dulce. Miren la presentación que tienes. Es así como quedó. Ya, como les digo, ya le di a mi sobrina y a mi hermana. Les di una parte cada uno. Y esto es lo que quedó para nosotros. Pero con esto suficiente. Está bien delicioso. Es así como quedó. Se les quiere mucho. Les mando un fuerte abrazo. Y un cordial saludo para todos mis suscriptores. Los quiero mucho. A todos. Los amo con mucho. En todo corazón. Y les deseo que tengan un feliz día. Lleno de muchas bendiciones. Saludos y abrazos para todos. Se les quiere. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.